Hola, ¿cómo estás? Saludos, Dios te bendiga. Esto es compartir un piano con las Américas y el mundo. Soy Jorge Bernardo Meyer de Lima, Perú. Dios te bendiga. Hola, soy el pastor Augusto Alba Anduaga en Lima, Perú. Y quiero darse una cordialísima y afectuosa bienvenida aquí a compartir cristianos con las Américas y el mundo. Dios te bendiga. Soy el pastor Lenesma de Argentina, Buenos Aires. Y estamos en un compartir cristianos con las Américas y el mundo. Hola, desde Buenos Aires, Argentina, quien te habla, el apóstol Claudio Alejandro Reyes, te saluda. Estamos en un compartir cristiano junto con las Américas y el mundo. Te esperamos. Hola, Dios te bendiga. Me llamo David Conerio, vivo en Cuba, en la provincia de Olquilí. Estamos en un compartir cristiano con las Américas y el mundo. Dios te bendiga. Les saluda desde mi hermosa Tabasco, su amigo y hermano en Cristo Jesús, José Valles Concepción. De gracias a Dios por poder participar en este grupo, donde sé que el Señor nos va a bendecir y seremos de bendición para muchas canciones. Que Dios te bendiga. Hola, bendiciones. Hoy queremos bendecir desde compartir cristiano con las Américas. La doctora Claudia te saluda desde Argentina, Buenos Aires, de los distritos en México. Bendiciones, te saluda tu hermana Giselle Vázquez desde la República Dominicana. Y esto es Compartiendo con las Américas y el mundo. Te esperamos. Bienvenidos a compartir cristiano en las Américas y el mundo. Un saludo muy especial desde California. Mi nombre es la Giselle Vázquez y nos reciba muchas bendiciones. Hola, yo soy Jaime Echepatea de Perú. Y esto es Compartiendo Cristiano con las Américas y el mundo. Un abrazo grande. Hola, hola. Mi nombre es Silvia. Vivo en la ciudad de Guatemala, el país de la eterna primavera. Estamos en un compartir cristiano con las Américas y el mundo. Sean todos bienvenidos. Hola, mi nombre es Marcos Pérez. Y desde Perú estamos en un compartir cristiano con las Américas y el mundo. Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Desde Santa Rosa, la Pampa, les habla el siervo del señor Pedro Héctor Appel. Para este hermoso diseño del señor que es el canal Compartiendo Cristiano con las Américas y el mundo. Un abrazo grande para todos. Y que Dios les bendiga. Poderoso. Dios les bendiga. Dios les guarde. Bienvenido a Compartir Cristiano con las Américas y el mundo. Les habla su hermano Rafael Pinto. Desde Calabozo, Estado Huarico, Venezuela. Saludos y bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Saludos y bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Bienvenidos a Compartir Cristiano con las Américas y el mundo. Dios les bendiga. Compartir Cristiano con las Américas y el mundo. Jesús tendrá el gozo del señor. Él será el gozo del señor. La razón para celebrar el gozo del señor. La razón para celebrar el gozo del señor. En este día quiero presentarles la canción A Danzar y juntos podamos danzar delante de la presencia del señor. Dios les bendiga. A Danzar delante de su presencia. Su amor es que no sustenta. Es Dios el que resucitó. A Danzar. Da un paso al frente. Haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levantar tus manos. Levantar tus manos. Que nada. Que nada te impida danzar. Que nada te impida danzar. A Danzar. Delante de su presencia. Su amor es que no sustenta. Eres Dios el que resucitó. Eres Dios el que resucitó. A Danzar. 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 Hola, bendiciones. Mi nombre es Keiler Legra. Les envío un cordial saludo desde la ciudad de Miami, Florida. Para mí es un honor ser parte de esta gran familia de compartir cristianos con las Américas y el mundo. Desde esta gran ciudad les envío un abrazo y que las bendiciones del Eterno sean sobre su vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hola, Dios les bendiga. Soy Silvia Marquín y nos compartimos desde Guatemala. Yo te llevo dentro desde que nací. Ese sentimiento, Guatemala, yo te llevo muy dentro. Hicimos jugando en tus calles, en el campo, en la ciudad. Disfrutamos cada amanecer. Es mi gente, es mi guate. Veía, es la canción que cantamos con el corazón. Levántate, guate. Es un nuevo día. Dios contigo está. Nada te detendrá. Levántate, guate. Camina hacia adelante. Dios contigo está. Es tiempo de brillar. Levántate, guate. Son tus paisajes los que llevo en la memoria. La eterna primavera, la que llevo donde quiera que hoy Aún en los momentos de sombra, unidos estamos Alza tus ojos, tu ayuda viene del cielo Es la canción que cantamos con el corazón Levántate, guate, es un nuevo día Dios contigo está, nada te detendrá Levántate, guate, camina hacia adelante Dios contigo está, es tiempo de brillar Yo puedo ir al Espíritu de Dios diciendo Guatemala eres mía Guatemala eres la nación que nació en mi corazón Guatemala te hizo un bello para las naciones del mundo Te amamos hoy por nuestra nación Te amamos hoy con el corazón Jesucristo tú eres Señor En mi casa, en mi vida Te amamos hoy por nuestra nación Te amamos hoy con el corazón Jesucristo tú eres Señor En mi casa, en mi vida Levántate, guate, es un nuevo día Dios contigo está, nada te detendrá Levántate, guate, camina hacia adelante Dios contigo está, es tiempo de brillar Si oramos los amas de infierno Si oramos los amas de infierno Es tiempo de brillar Dios contigo está, es tiempo de brillar Tanto amor te tengo Como la primera vez Este sentimiento Guatemala quiero verte sonreír Que bueno, bendecimos su vida Porque usted se ha dado la oportunidad De podernos sintonizar a través de este medio Gloria, gloria al Rey Bueno, bueno Vamos a cumplir con el propósito Que Dios nos ha encomendado De predicar el bendito Evangelio De la Palabra de Dios Y hacer llegar un saludo A mis hermanos Que conformamos el grupo De compartir cristiano A las Américas Con el mundo Que Dios me los bendiga Hola mis amigos Les saluda Jaime Echevarría Esto es compartir cristiano De las Américas y el mundo Hoy estaremos hablando Sobre salvación y sanidad ¿Cuál es más importante? ¿La salvación o la sanidad? ¿Cuál es eterno? ¿Cuál es temporal? Estaremos basándonos en Lucas capítulo 5 Del 14 al 16 Leamos juntos y comentemos Lucas capítulo 5 Del 14 al 16 Dice Y Jesús le mandó al leproso sanado Que no lo dijese a nadie Si no ve Le dijo Muéstrate al sacerdote Y ofrece por tu purificación Según mandó Moisés Para testimonio A ellos Ese es el caso De Jesús Frente a un leproso Recordemos que el leproso En un acto de humildad Se postra ante Jesús Y le dice Señor si quieres Puedes sanarme A lo que Jesús fue conmovido Por esto Y le dijo Si quiero Sé sano Y al instante La lepra Salió de este hombre Fue un acto milagroso Pero notemos que Jesús Le dice Le mandó al leproso Que no le dijese a nadie Lo que había sucedido Y esto es extraño ¿Verdad? Porque Jesús Habría que ocultar Una sanidad tan portentosa De parte de Dios Y la razón es muy sencilla Porque Jesús Estaba predicando El evangelio Y quería que la gente Recepcione su mensaje Y no tanto Lo busquen por la sanidad Por supuesto Que la sanidad Venía después Como un factor secundario Pero Jesús Quería centrar Su actividad En el mundo Predicando el evangelio Recuerden que Su tema principal Estaba basado En la frase recurrente Arrepentíos Porque el reino De los cielos Se ha acercado A vosotros Lo que él buscaba Es el arrepentimiento De la gente Y que la gente Entienda Que el reino De Dios Se estaba acercando De una manera especial A través de Jesucristo A las vidas De todos los pobladores Vamos al segundo caso Lucas capítulo 8 Versículo 35 Al 39 Lucas 8 35 Al 39 Leemos juntos Y comentamos Y salieron a ver Lo que había sucedido Y vinieron a Jesús Y hallaron al hombre De quien habían salido Los demonios Sentado a los pies De Jesús Vestido Y en su cabal juicio Y tuvieron miedo Este es el segundo caso El caso del endemoniado Gadareno Recordemos que Todos conocían Al endemoniado Gadareno Él estaba En el camino medio Entre el puerto De Gadara Y la ciudad De Gadara Por eso que Mucha gente No podía pasar Desde el puerto Hacia la ciudad Si es que estaba El endemoniado En ese momento Tenían que esperar Un momento En que él no esté Y era muy conocido Por estas personas Viajeras Entonces ahí Hubo una sanidad Una salvación De parte de Jesús En realidad Más allá de todo Una liberación De los demonios Que traía Este hombre Gadareno Y finalmente Cuando Jesús Lo libera Todos lo encuentran A este hombre Sentado a los pies De Jesús Vestido Estaba siempre Semidesnudo Y estaba en su cabal Juicio en ese momento Y estaba escuchándole A Jesús Y aprendiendo De Jesús Y todos tuvieron Gran miedo El relato Continúa Dice Y los que lo habían visto Les contaron Cómo había sido salvado El endemoniado Estamos hablando aquí Ya no de sanidad Sino de salvación Este hombre Fue liberado Y salvado Por Jesús Sus pecados Fueron perdonados Noten aquí Se usa La palabra salvado Ya no sanado Entonces Toda la multitud De la región Alrededor de los gadarenos Le rogó Que se marchase De ellos Pues tenían Gran temor Y Jesús Entrando en la barca Se volvió Pero miren lo que pasó Cuando Jesús Ya se estaba yendo Y el hombre De quien habían salido Los demonios Le rogaba Que le dejase estar con él Pero Jesús Le despidió Diciendo Vuelve a tu casa Y cuenta Cuán grandes cosas No se lo digas No se lo digas A nadie Era un tema De sanidad Perdón Un tema De sanidad Jesús le dice No se lo digas A nadie Y cuando es un tema De salvación Más bien Jesús le dice Vuelve a tu casa Y cuenta Cuán grandes cosas Se ha hecho Dios contigo Y el ex Exendemoniado Ahora liberado Sí salvado Se fue publicando Por toda la ciudad Cuán grandes cosas Había hecho Jesús Con él Aquí tenemos Dos casos Entonces Uno de salvación Y otro de sanidad Y vamos a leer juntos Un pasaje en Hebreos Capítulo 2 Versículo del 3 al 4 Hebreos 2 Del 3 al 4 Dice Cómo escaparemos nosotros Y descuidamos Una salvación tan grande La cual Habiendo sido anunciada Primeramente por el Señor No fue confirmada Por los que oyeron Testificando Dios Juntamente con ellos Con señales y prodigios Y diversos milagros Y repartimientos Del Espíritu Santo Según su voluntad Noten ustedes aquí El autor de Hebreos Emplea una frase En forma de pregunta Cómo escaparemos nosotros Si descuidamos Una salvación tan grande Lo que está diciendo El escritor de Hebreos Es que pongámosle Un gran énfasis A la salvación Por encima De todo lo demás Que viene a ser Secundario Cómo escaparemos nosotros Si descuidamos Dice Una salvación tan grande Puesto en palabras afirmativas Lo que está diciendo es No descuidemos La salvación El tema de la salvación Pues es una salvación Tan grande Que ha venido a nosotros Lo que está requiriendo Y exhortándonos Es a no descuidar El tema de la salvación No ponerlo Por debajo De la sanidad Sino más bien Por encima De la sanidad Como vamos a ver La cual habiendo Sido anunciada Primeramente por el Señor No fue confirmada Por los que oyeron Lo que está diciendo es El Señor mismo No descuidaba la salvación La ponía en primer lugar Y luego venía la sanidad Lo que está diciendo Sigamos el ejemplo Del Señor Jesucristo En el orden de prioridades Luego dice Testificando Dios Juntamente con ellos Con señales y prodigios Y diversos milagros Y repartimientos Del Espíritu Santo Según su voluntad Aquí entra la parte milagrosa Pero viene en segundo lugar Lo que nos está diciendo Primero es No descuidemos La salvación Como tema central Y luego viene En el siguiente versículo Testificando Dios Juntamente con ellos Con señales y prodigios Y diversos milagros Lo que está diciendo Aquí en pocas palabras Es Dediquémonos A enfatizar La salvación Y Dios se va a encargar De testificar Juntamente con nosotros Mientras predicamos Con señales Prodigios Y diversos milagros Entre ellos La sanidad ¿Cuál es el orden Entonces para Jesús? En primer lugar La salvación Eso sí le mandó A las personas A que lo publiquen Y vayan a sus casas Y lo cuenten Y en segundo lugar La sanidad Jesús no quería ponerle La sanidad A un primer lugar Por eso le decían No se lo digas a nadie Por lo general Quería ponerle énfasis A la salvación La sanidad Viene después Es un acto secundario Que viene con la provisión De Dios Con la salud Que viene con Puertas abiertas Para el trabajo Para los estudios Pero nada de eso No sirve para la eternidad Si es que no está La salvación La salvación Es un acto eterno De Dios Con consecuencias eternas Mientras que La sanidad Y toda la provisión De Dios Son actos provisionales De parte de Dios Para esta vida Temporal Por eso es que Jesús Ponía un énfasis En la salvación Por encima De la sanidad Que ese sea Nuestro mensaje Cuando estemos Compartiendo Centrémonos Primero En nuestra propia Salvación Cuidemos nuestra propia Salvación Luego En segundo lugar Podemos pedirle a Dios Sanidad Para nuestras enfermedades La provisión Diaria Para nuestros alimentos La casa El techo La bendición Para nuestra familia Pero cuando salgamos A predicar Y a compartir Con amor La palabra de Dios Pongamos énfasis En la salvación De las personas Porque lo eterno Es lo urgente Es lo trascendental Lo decisivo En nuestros familiares Y amigos Y luego vienen Ya las cosas Que a ellos Les preocupan La salud La sanidad En caso de enfermedades La provisión A veces te van a pedir Que ores por un trabajo Porque están postulando Pero pongámosle Énfasis Principal A la salvación Y luego A estos pedidos Que muy bien Dios los puede hacer Según Su propia Voluntad Vamos a orar Y darle gracias A Dios Amado Señor Gracias Señor Tu palabra nos exhorta A no descuidar Una salvación Tan grande Y te pedimos Señor Que tú nos ayudes A cuidarla A atesorarla Y agradecerte Siempre por la salvación Que tú nos has dado Oramos Señor Por nuestros familiares Para que tú los salves En primer lugar Y luego los sanes Proveas Supla sus necesidades Les ayudes Les abras puertas Para los estudios Para el trabajo Pero en primer lugar Señor Te pedimos Por la salvación De ellos Que tengas misericordia De ellos Y de todos nosotros En el nombre de Jesús Amén Dios bendiga a todos mis hermanos Del canal América y el Mundo Me llamo María Aurora Segura Lemus De la iglesia De la iglesia de Chaday De la iglesia cristiana Están siempre acompañándonos Sinceramente Que Dios les bendiga Soy el pastor A un ritual Muchas veces hablamos De las puertas abiertas Y del respaldo de Dios Y no podemos comprender Cómo algunas personas Pueden experimentarlo Y otras no Y tenemos que entender Que Dios No tiene favoritos Pero Dios Pero Dios Si tiene íntimos Dios conoce A aquellas personas Que están buscándolo No porque estén buscando Algo de Él Sino porque lo quieren A Él Y de la misma manera Dios No quiere Acciones y obras De parte tuya Dios quiere tu corazón Aquellas personas Que caminan En integridad Pueden experimentar Y ver la mano de Dios En todo lo que hagan Aquellas personas Que deciden Y determinan Hacer la voluntad De Dios Por encima De su propia voluntad Pueden ver La gracia Y el favor de Dios Aquellas personas Que deciden Obedecer A pesar de todo Aunque sea Muy difícil Obedecer Dios hace Cosas sorprendentes Con ellos Aquellas personas Que deciden Colocarlo En primer lugar En el trono De su corazón Y no lo hacen Porque quieran Aplausos O reconocimientos O títulos Sino porque Sencillamente Quieren agradar El corazón del Padre Pueden palpar Del respaldo Y de las puertas Abiertas Dadas por Dios Hay unos textos Que están Escritos En la palabra de Dios Que me encantan Y que hablan Acerca De que el favor De Dios De que la gracia De Dios De que la misericordia De Dios Y de que la presencia De Dios Nos acompañan Todos los días De nuestra vida Hay un texto Que dice El bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Ustedes se imaginan A la bondad De Dios Y a la misericordia De Dios Siguiéndonos Y que ellas Caminen con nosotros Todos los días De nuestra vida Y cuando sucede Esto Cuando tú Tienes un corazón Misericordioso Cuando el amor De Dios El amor Que viene de lo alto Inunda tu corazón Y te permite Amar Más allá De tus fuerzas Si tú Tienes ese tipo De amor Con las personas Con los que te rodean Dios Se va a encargar De que su misericordia Te acompañe Y de que otras personas Sean misericordiosas También contigo Cuando tú Haces actos De bondad De bendición Y de bien Con tu prójimo Con las personas Que te rodean Con animalitos Que también Hay muchos Que necesitan Ayuda En el mundo Con la naturaleza Que Dios nos dio A cuidar Y a proteger Cuando tú eres bueno Dios se va a encargar De que su bondad Te alcance Ya sea de su mano O ya sea a través De personas A quienes Dios Les toque el corazón Así que El bien Y la misericordia De Dios Te van a seguir Si tú también Haces actos De bondad Y eres misericordioso Con los que te rodean Mira lo profundo De mi corazón Pon una prueba Cada pensamiento Y si no te agrada Lo que ves Límpiame otra vez Mira mi conducta Y mi razón Hasta la simiente De mis huesos Y si no te agrada Lo que ves Límpiame otra vez Quiero ser Ser tu alegría Otra vez Limpia mi vida En lo ancho Y lo profundo De tu amor Sumergeme 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 Condicióname Al llamado De tu voz Y enséñame Y límpiame Otra vez Ir a cada esquina De mi habitación Mis motivaciones Y mis sueños Y si no te agrada Lo que ves Límpiame Límpiame Otra vez Quiero ser Ser tu alegría Otra vez Limpia mi vida Limpia mi vida En lo ancho Y lo profundo De tu amor Sumergeme 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 Condicióname Al llamado De tu voz Y enséñame Y límpiame Y límpiame Sobre todo Sobre todo Te quiero Quiero agradar Quiero agradar Quiero ser Y límpiame Y límpiame Y límpiame En lo ancho Y lo profundo De tu amor Sumérgeme, sumérgeme Condicióname al llamado de tu voz Y enséñame, enséñame En lo ancho y lo profundo De tu amor Sumérgeme, sumérgeme Condicióname al llamado de tu voz Y enséñame Y límpiame otra vez Soy Damardones Rivera de la ciudad de Puerto Montchile Y quiero abrazar y bendecir a todos los hermanos del compartir cristiano para el mundo Un abrazo, cariño Hola, que Dios te bendiga mucho Soy Giselle Flores, una cantante cristiana de Cochabamba, Bolivia Y esto es compartir cristiano con las Américas y el mundo Dios proveerá Aunque a veces parezca imposible Dios proveerá Proveyó para Elías su pan Dios proveerá Espera Dios proveerá El justo por la fe vivirá Dios proveerá Y su pan Y su pan jamás le faltará Estoy seguro Que Dios proveerá Espera Espera Dios proveerá Dios proveerá Dios proveerá Aunque a veces parezca imposible Dios proveerá Proveyó para Elías su pan Dios proveerá Espera 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 Dios proveerá Recuerdo La historia de Abraham Y la prueba Con su hijo Isaac A su tiempo Dios proveyó Espera 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 Hermano Dios proveerá Dios proveerá Aunque a veces parezca imposible Dios proveerá Proveyó para Elías su pan Dios proveerá Dios proveerá Espera Espera Dios proveerá Dios proveerá Dios proveerá Dios proveerá Dios proveerá Espera Dios proveerá Dios proveerá Dios proveerá Dios promete Gracias por ver el video. 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 ¿Qué hacéis de más? ¿Y por qué? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás? ¿Qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de más? ¿Y por qué? ¿Qué hacéis de más? ¿Y por qué? 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 ¿Qué hacéis de más? ¿Y por qué? ¿Qué hacéis de más? 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 El Señor nos sostendrá El gozo del Señor no puede cerrar El gozo del Señor es la razón Para ser legal Y explicar El celoso Señor El gozo del 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 Señor Hijo mío Hija mía Este virus pasará Mas mi palabra No pasará Que el mundo sepa Que todo lo que permito Tiene su propósito He observado Que el amor de muchos Se ha enfriado Ven al prójimo Como una molestia Como una carga Cuando yo les dije Que se amen Unos a otros Como yo les he amado Olvida a los demás Y sígueme a mí Sigue confiando Hijo Hija Deposita tu fe en mí Pues vengo pronto Y juzgaré a cada uno Según sea su obra Pues tu recompensa espera Vive de acuerdo a mi voluntad No te he abandonado Levantemos nuestras manos Y adoremos A Jesús Cordero de gloria Y exaltemos Su incomparable majestad Al que pide por siempre Al gran yo soy A Jesús Al que es digno Recibir la gloria Al que es digno Recibir el honor Al que es digno Recibir la gloria Al que es digno Recibir el honor Levanten nuestras manos Y adoremos A Jesús Cordero de gloria Y exaltemos Su incomparable majestad Al que pide por siempre Al gran yo soy Al que pide por siempre Al gran yo soy Al que pide Que pide Que pide Por siempre Y siempre A Jesús Versión Cristoversión Richards